No, no, también, yo tengo que grabar con el mío y te lo manda, porque te grabas en 4K. ¿A la cuándo, man? ¿A la cuándo, man? ¿Cuál es el rato? 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 Gracias por ver el video 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 A little bit Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Alvaro Gracias por ver el video 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 Thanks Thank you Gracias por ver el video 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 El tiro, el tiro, es no que gana la mano. Estamos jugando que el ocho no vale, el ocho es de su. Yo rompo, ahí el ocho. Subo el ocho, ¿quién tira? ¿Cuánto te vuelve? El ocho no vale. El otro. ¿A cuál te lo vas a tirar? ¿A cuál te lo vas a tirar? Ajá, por tirar ahí. No me tienes. Espero que esos se hagan otra vez. Luis San, check it. Fijos, lazer, lazer. Vergo. Y rising. Quien tira. Fijos, mi pas. Y lazer, mi pas. Tome una pestaña. Un saludo, el otro. Un saludo, el otro. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 Cesar, ¿esto no es el día? ¿Quieres jugar contigo el lunes? Sí, me dijo. Yo tengo que pedir permiso y esa fuerza que me lo tienen que dar. Pero bueno, a ver si me lo hacen. ¿Quieres? ¡Joscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ah y 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 chau y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡No, lejos! ¡Estaban ahí mismo! ¡Ya sé que juega, oíste! ¡Ya hice lo que le dio allá! ¡Ya sintió la presión! ¡Ya sé que juega! ¡Gracias! ¡Y púlboles! ¡Ya un par amount de... ¿Ya, cómo empezó? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se debe ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! va a tener que fumarse otro cigarros salio dichoso tambien porque se me fue de una vez 6 a 2 7 a 9 no con la mano que tu botaste la mano que tu botaste ahora me gano yo de tu dale llévate de mi cala hueso hueso un cacho rompelo 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 hurts rompelo es torta rompelo romper Everybody ¡Ah! 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 Alright, letís nueve libros. ¡Ah! 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 Howó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felix! ¡Gracias! ¡Ven, perception, remember-o! ¡Ven, cultura! ¡Gracias! 4 2 6 7 10 12 9 13 15 15 21 21 22 22 23 24 ¡Suscríbete! 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 ¡Otra vez! ¡Febe! ¡No hay problema! ¡No tengo miedo! me miraba en estos años que tengo aquí para que me casen vamos arriba que no me pide ya ah 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 ¡Suscríbete! 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 Ey, jejejej. Wow, right, jejejej. Sobrej en el jute. ¡Suscríbete! ¡No, no! I don't want to answer that! Let's see what you're gonna say. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!